La gente original de la Diego Ibarra le regala una fuerte bulla a Piover y los Piroos ¡Bullas! ¡Bullas! Un alemán en escritorio, un auto de diez colores Un dracón hecho en estrocio y una planta que da flores Tengo un limón en mi escritorio, un auto de diez colores Un dracón hecho en estrocio y una planta que da flores Que da flores Que alguna vez recuerdo, lo encontré en un lugar solito Observé a sus adentros, me percaté de un portalito Entre despacio y sin problema, me encontré en un lugar distinto Y ahora todo es diferente Un dracón en mi escritorio, un limón de diez colores Una planta que da estrocio y un dracón que escupe flores Tengo un auto en mi escritorio, un limón de diez colores Un dracón hecho en estrocio y una planta que da flores Que da flores A loco prestito, que alguna vez recuerdo, lo encontré en un lugar solito Observé a sus adentros, me percaté de un portalito Entré despacio y sin problema, me encontré en un lugar distinto Y ahora todo es más diferente La, 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 la ¡Gracias! 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 Una bulla, vale, una bulla mientras resuelven aquí la situación. Me cansé. Bueno, no sé, mientras ellos resuelven... Fire, acompáñame con algo en la guitarra ahí, pues. Ahora sí. No, bueno, dale, dale. Esto es perdido, mi gente. Dice así. 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 Tipos que les gusta por ahí emborrachar a las mujeres, y hacerlas para las rumbitas, montarles tremendas barrigotas y papirazos. ¿Están claros, no? De esta que no los veo. Por ahí los veo, yo veo algunos. Esta canción es una londresa para esos tipos que no se portan en serio. A visitas feministas. A visitas feministas. Hablando de cultura y de valores, pero qué lástima que los mandes a la... Has dejado caer tu careta, no es como antes cuando decías me tratabas como reina. Hoy crees que para mí eres autoridad, pero te dejo claro que yo sé mucho para tu senda. No sé si tú buscarás más de mí. Yo por mi parte cantaré feliz, feliz, feliz. Qué bien que te ves moviendo tu pelvis. Ojalá te hicieras responsable de tus actos. Que bien sabes pedirle a las mujeres y que las imáquillas te sigan amando. Tú no eres la gran cosa. Baja tu mano que no cambiarás mis actos. Por mí puedes seguir perdiendo tu tiempo, pero recuerda siempre para mí que no te seguirás llamando. No sé si tú buscarás más de mí. Yo por mi parte trataré de vivir. No sé si tú buscarás más de mí. Yo por mi parte trataré de vivir. No sé si tú buscarás más de mí. Yo por mi parte trataré de vivir. Feliz. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Están antiguos? ¿Sabes por qué camino tanto? Es que yo nunca había estado en una tarima así grandota. Uy, yo estoy acostumbrada a que estén en el metro, pues, tú sabes. Estación Caño Amarillo. Bueno, esta canción lleva por nombre Mírame, vacílensela. Quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Miguel Herrera, un gran fotógrafo que está por aquí. Gracias por esa foto, Jerónimo. Bueno, estamos activos. Susténete en este encuentro. Quizás no encuentres lo que estás buscando No creas que es tan fácil entenderme Solo mírame Solo mírame Yo soy más de lo que hoy ves Estoy expuesta ante ti Solo mírame Cicatrices yacen en mi ser No me ha tocado nada fácil Mírame, mírame Tanto al caminar sin importarme nada Despierto triste algunas mañanas Cada cuanto muero y besé mis envenas Me acuerdo nunca de nada Sigo mis instintos en pulso Y a veces me gusta mucho mi triste Lo que le voy a hacer Soy lo que hubiera satisfe No creas que es tan fácil entenderme 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 Todo lo que hay en mi ser No es así Canto al caminar sin importarme nada Me despierto triste algunas mañanas Cada cuanto muero y beso en mis manos No recuerdo nunca nada Sigo mis instintos, soy pucho La verdad es que me deja mucho mi insulto Pero te lo voy a hacer Soy lo que hoy ves a ti No creas que sabes Todo lo que hay en mi piel No creas que sabes Todo lo que hay en mi piel No es así Más te diré que no importa mucho Lo que piensan de mi Canto al caminar sin importarme nada Cada cuanto muero y beso en esta relación No me acuerdo nunca de nada Sigo mis instintos, impulsos No creas que me gustan mucho mis gustos Pero te lo voy a hacer Soy lo que hoy ves aquí Te lo voy a hacer No me acuerdo ¡Cantando al pecho! ¡Gracias! 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 La cuenta de un montón de bromas que están pasando Que siempre están detrás De lo que está Detrás de lo que tenemos que ver Nosotros estamos Estamos como perdidos Esta canción Va para las personas que No se dan cuenta que Hay niños pasándola duro en la pista Gente que le gusta señalar al otro Que le gusta por pelo por encima del hombro Gente que no respeta Gente que no entiende Gente que no ve más Allá Ha vencido en la balanza Primero a la vida En la calle aún observas La desdicha y la mentira ¿Cuántas máscaras se tendrán que quitar Para encontrar la verdad? ¿Cuántas muertes más tendrás que observar Para poder despertar en la vida? En la vida todos callan El silencio va en más Muchos niños en un trance Y tus joyas están de paz En sus velas la sustancia Que asesina su realidad Y un estatus Que etiqueta La pobreza maquilera Youngo es más allá Youngo es más allá Youngo es más allá No El imperio desguérnese La esperanza de un jardín Que ha arropado en la basura Pasa hambre y sin dormir Cuántas más ganas se tendrá que quitar Para encontrar la verdad Cuántas muertes más tendrás que observar Para poder despertar Vean la vida, todo está allá El silencio vale más Muchos niños que en un trance Y tus joyas están de más En tus venas la sustancia Que asesina tu realidad Y un estatus que etiqueta La pobreza material No es más allá 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 No ves más allá Bueno, ya nosotros nos vamos a despedir Esta canción es bastante especial porque yo creo que es una canción necesaria para todos los seres humanos Ya que siempre estamos en un vaivén de emociones, de un sub y baja En los momentos difíciles a veces olvidamos lo importante que es respirar, relajarnos, conectarnos Estar con cabeza fría Esta canción lleva por nombre Respira, espero que la disfruten y que se conecten Vamos a relajarnos con este rey que se borzó Tipo Chilling Suéndalo Viobre y los pirados por las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todas esas cosas Viobre y los pirados Si una vez pensaste en poder volar y tus alas no quisieron despegar, no te asustés Esto suele pasar, respira Si creíste que todo va mal y tus sueños te trajeron un pesar, no te sorprendas Esto suele pasar, respira Abre los ojos y ve lo que te puede mostrar un universo ideal, aunque no puedas palpar Respira, respira, profundo y otro ya verás Respira, 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 la luz del mundo siempre trae paz Respira, no todo está tan mal Respira, si caíste y no supiste andar Y los miedos invaden tu realidad, no te sorprendas Esto suele pasar, respira Si todo va a tu alrededor, se torna oscuridad Y los miedos invaden tu realidad, no te rindas Esto suele pasar, respira Abre los ojos y ve lo que te puede mostrar Respira, 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 un universo ideal, aunque no puedas palpar Respira, respira, profundo y hondo ya verás Respira, toda la tormenta llega a su final Respira, la luz del fondo siempre trae paz Respira, no todo está tan mal Respira, 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 respira Respira, respira, respira Es necesario Es necesario Es necesario Tengo fuerte, que se escucha aquí Pega un grito Escribe un cuento Abraza un árbol No hay pretexto Pega un grito Pega un grito Pega un grito Escribe un cuento Respira, la luz del fondo siempre trae paz Respira, la luz del fondo siempre trae paz Respira, no todo está tan mal Respira, respira, respira Respira, respira Respira, respira 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 Es necesario Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bueno Cuidado con los golpeos Agárrenlo ahí Estos son los discos de nosotros Cuidado Los tiempos cambian Y no aceptan las bolas El niño no quiere jugar a las letras Prefiere jugar a la abuela Y hasta le cuesta pedir por favor Y un día duerme la suela Y hasta poner el feo canto Los tiempos cambian Serás todo lo que queremos Los tiempos cambian Yo creo que no es lo que queremos Los tiempos cambian Serás todo lo que queremos Los tiempos cambian Yo creo que no es lo que queremos La madre prefere ahorrar unas tetas Que invertir en la educación El padre llega borracho y golpea A su familia y su contemplación checks with her Que el niño no quiere jugar a las letras Que el niño no quiere jugar a las letras Y un día duerme la suela Y un día duerme la suela Y hasta poner el feo canto Los tiempos cambian Serás todo lo que queremos Los tiempos cambian Yo creo que no es lo que queremos Los tiempos cambian Serás todo lo que queremos Los tiempos cambian Yo creo que no, que no, que no, que no No es lo que queremos No, 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 no. En el bajo, Roxana Herrera, en la batería, José Luis Estrada, en los metales, Tomás y Ulises García, en la guitarra, Daniel Vallejo y yo. Fue un placer, de verdad, agradecidos, esperamos verlo en otra ocasión, estoy cansada, pero bueno, estoy feliz, porque yo sé que vacilé y vacilaron también conmigo, y vamos a seguir vacilando porque ahorita se viene una cosa pesada tan claro, bueno, ahorita nos vemos allá abajo, tan claro que eso, y yo me voy para allá corriendo, chao. Los tiempos cambian, solo es todo lo que queremos, los tiempos cambian, yo creo que no, que no, que no, que no. Gracias.